Una encuesta que publicó la prestigiosa firma Inbamer reveló que al echar ganaría sobradamente las elecciones en Barranquilla, o sea, esto es la intención de voto. Y bueno, eso era como que sabido porque Alman lo quiere mucho acá en Barranquilla y él goza de bastante popularidad. Y eso que todavía él no ha oficializado su candidatura a la alcaldía porque dicen que va a aspirar a la gobernación. Y esa vaina quizás preocupa mucho a los candidatos que aspiran a ser gobernadores y sin mencionar al pacto histórico que tiene sus candidatas a la gobernación y la alcaldía y que no gozan de mucha popularidad como la tiene Ales, porque creían que como Gustavo Petro ganó las elecciones en el Atlántico, esos votos iban a pasar para ellos, pero viejo, eso acá no pasa porque acá la gente por lo general no le para tanta votación, ola a los partidos, sino le presta más atención es a la persona, o sea, la popularidad a la persona. Y Ales, en verdad, aquí es bastante popular y es el favorito para ganar la alcaldía. Más bien lo que tiene que hacer el pacto histórico en vez de echárselo al enemigo, tiene que tratar de hacerse amigo de él. Si por lo menos quieren aspirar a tener bastante participación en las próximas elecciones, porque lo más seguro es que los candidatos al consejo también se vayan con él a apoyarlo y todos sus candidatos a la alcaldía y a la gobernación pues se hunden. Como es el caso de Máximo Noriega, que Máximo Noriega no es que goce de una popularidad muy alta que digamos. Y sinceramente, viejo, el hombre no se le ve como que ese guáramo y ese perrenque para tratar de competir con la popularidad que tiene al echar. Por ahí también dice que va Eduardo Verano a la Rosa como candidato a la gobernación y es posible que el hombre, si Alex no va a la gobernación, quizás hasta quede, porque Eduardo Verano también es un tipo que bueno o malo goce la popularidad y si vamos a poner el caso que lo apoyen los charpos, hermano, lo más seguro es que sea posible que ganen las elecciones. Así que la verdad el pacto histórico simplemente es Petro, pero ya Petro está en el poder, ya Petro se montó en la presidencia y sinceramente, pues Petro a pesar de que quiere que su partido político coja más poder a nivel nacional, el hombre está como que embarrándolo un poco siendo presidente, que no todos están muy contentos con él. Suscríbete a Máximo Noriega, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.